Bueno, voy a hablar de algo que suelen la persona preguntarme bastante. Rodrigo, si se hace un ritual de amor de magia blanca, ¿eh? ¿Cómo, qué síntomas va a tener la otra persona? ¿Cómo le va a llegar este trabajo? Por supuesto es magia blanca de lo que estoy hablando. Estoy hablando específicamente de rituales de endulzamiento. Rituales de endulzamiento que van desde los rituales de magia ceremonial o ritual hasta endulzamiento que están hechos con visualizaciones o con magia mental. Pero siempre magia blanca. Si miro para este lado les pido que me disculpen porque tomé algunas notas para no olvidarme. Normalmente yo suelo hablar de corrido pero no quiero olvidarme de cosas que me parecen importantes. Tú haces un endulzamiento a tu ex. Entonces, ¿qué va a pasar en ella o en él? Los sueños. La persona va a tener el siguiente síntoma. Va a soñar contigo. Ahora, los sueños no van a ser sueños que tengan que ver con pesadillas. Si, por ejemplo, uno hace un amarre o un trabajo donde se utiliza una entidad, lo más probable es que a la otra persona le dé pesadillas. Acá se trata de sueños amables, sueños en donde hay reencuentro. Sueños que al otro día llevan a la persona a pensar con una sensación, digamos, de paz o agradable o equilibrada que, ¿por qué será que soñé con él o por qué será que soñé con ella? Esto está comprobado porque yo he hablado a lo largo de 24 años tanto con las personas que hacen los endulzamientos, que lo encargan, como las personas a las cuales las han endulzado. Por eso hablo de lo que hablo. No hablo de esto porque lo leí en internet. Eso no sirve. Se escriben muchas tonterías de todo esto. Pero hay poca persona que tengan experiencia como para hablar de esto. Entonces, el soñar sirve, entre otras cosas, para que al otro día la persona se despierte y diga ¿por qué soñé esto? El sueño fue agradable, fue un reencuentro. Eso predispone mejor a la persona contigo. La hace pensar en que quizá el siguiente paso sería encontrarse contigo. Y los sueños son agradables, son de reencuentro, de reconexión. No sueños que tengan que ver con pesadillas. Eso no. Eso no porque el tipo de energía es otra. También dentro de las posibilidades de los sueños, la persona puede soñar varias veces en la misma noche contigo. Puede despertar de pronto en el medio de la noche y empezar a pensar en ti. Pero lo importante es lo que se genera después. Que la persona comienza a reflexionar sobre todo esto que le ha pasado y le quiere dar algún sentido. Y quizá el sentido sea volver a acercarse a ti, hablar, dialogar, ver qué onda. Chequear a ver si tú has cambiado la energía, si tú has mejorado, si tú estás mejor en todos los niveles emocional, psicológico, energético. A lo largo del día aparece mucho pensamiento. O sea, si esto pasa en los sueños, también pasa a lo largo del día. Aparece pensamiento en la mente de la persona que ha sido endulzada. Apareces tú, pero siempre de manera agradable. Por supuesto que en relaciones, en donde hubo situaciones, digamos, de violencia o algo tóxicas, también van a aparecer durante el día estos pensamientos. Pero estos pensamientos no tienen que ver con el endulzamiento. Tienen que ver con que quizá los dos hicieron las cosas mal en el pasado. Y tu mente te lo recuerda. El endulzamiento no es imponer, tú vas a pensar en mí. El endulzamiento es despertar, es propiciar ese pensamiento o ese sentimiento que está en la persona hacia ti. Por lo tanto, hay que entender que este tipo de rituales se deben hacer a personas que todavía están conectadas a ti, que todavía te aman o te quieren o hay un sentimiento fuerte y puede ser que haya confusión. Y puede ser que la persona hoy no esté completamente enamorada de ti, pero todavía está conectada, todavía te quiere, todavía se puede hacer algo. Esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Interrumpo un poco el tema para contar esto el por qué. Porque si tú haces un endulzamiento a una persona que no te ama, no te quiere y se desconectó de ti, lo más probable que la persona empiece a sentir síntomas, puede que sí, puede que no, que son desagradables. Entonces es importante aplicar la magia blanca en los casos oportunos, en los casos adecuados. El endulzamiento va a propiciar encuentros, por ejemplo, en la calle que parecen una casualidad, pero no son casualidad porque el endulzamiento ayuda a que se sintonice el uno con el otro. Y cuando dos personas se sintonizan y se conectan a través de, por ejemplo, la magia mental, visualizaciones que funcionan como endulzamientos psíquicos, las personas se sintonizan y de manera inconsciente se cruzan o se buscan para cruzarse y verse. Y acá yo siempre le sugiero a la persona que, acá hay que entender ese encuentro como propiciado por el endulzamiento, pero la persona también te está chequeando, cuidado, hay que ser prudente. Si tú te haces todos estos pasos bien, ¿no? Y tú te encuentras con tu ex y lo primero que haces es hacerle un reclamo y decirle que se comportó mal contigo, que debería hacer esto, debería hacerlo otro. Ahí la energía que tú estás moviendo al hacer eso es una energía que no es positiva. Ahí estás cortando el endulzamiento sin querer. Por eso es importante trabajar en la mente de uno para no cometer estos errores. Deseo sexual muy fuerte. Pero el deseo sexual muy fuerte no es que se implanta, vuelvo a lo mismo, sino que es algo que está dentro de tu ex y que quizá tu ex, porque está enojado contigo, porque está enojada, porque está bloqueada, puede haber muchos factores, tiene reprimido ese deseo. Ese deseo comienza a hacerse más fuerte. Más fuerte. Y, digamos, ese deseo es algo natural, no es algo que se implantó. Si uno quiere poner el deseo en una persona que está desconectada, no te ama y no te desea, eso es un acto de violencia. ¿Puede ser posible? Sí, puede ser posible. Pero es un acto de violencia. Ya no vamos por el camino de la magia blanca ahí. Entonces, este deseo inquieta a la persona. Porque empezar a desear a un ex y empezar a sentir esa vibración, eso además genera determinadas hormonas en tu cuerpo físico. O sea, genera que tu cuerpo produzca hormonas, tu cuerpo es como que se activa. Y una vez que empieza a moverse el deseo sexual, la persona avanza, difícilmente se vuelve a bloquear. Entonces, hay deseos, los deseos sexuales traen sueños de tipo sexual. La persona está inquieta. Lo que pido que entiendan que hay una posibilidad infinita de síntomas que pueden producir los endulzamientos. ¿Cómo funcionan? No tiene sentido buscar una explicación teórica. Mucha gente tiene fe y sana, y sale de una situación que parecía imposible de salir. Uno no busca la explicación de la fe, uno la tiene. En el mundo de la magia ocurre lo mismo. No tiene sentido buscar una explicación científica a todo esto. En algún punto, cuando evolucione la humanidad o la ciencia, se va a poder explicar todo este fenómeno mágico. Dentro de 500 años, 1000 años. Pero hoy buscar la explicación a esto no tiene sentido. Simplemente funciona. Entonces, yo aconsejo hacer cualquier ritual con fe. Si usted no tiene fe y voluntad, en el caso de los trabajos míos requieren voluntad también, no empiece nada. Porque va a ser contraproducente. Va a ser contraproducente. Los trabajos de endulzamiento no causan obsesión, no causan que la persona se sienta atacada psíquicamente, o que tenga la percepción de que un trabajo de muy mala energía le están haciendo. Si los amarres, si los amarres. Entonces, como dije antes, hay muchos y muchos síntomas. Yo analicé algunos, los escribí, 4 o 5 puntos, para no olvidarme, pero hay infinidad de síntomas. Siempre trabaje del lado de la luz. Del lado de no forzar las cosas. No utilizando entidades. Y el endulzamiento a personas que todavía estén conectadas contigo. Y con fe. Así haya un 1% de posibilidad, hay que hacerlo con fe. Pero siempre tiene que haber una conexión. Otra cosa que me olvide decir. En los sueños, las personas se pueden conectar. El endulzamiento favorece esta conexión en los sueños donde tú te encuentras, como dije al principio, con tu ex. Ese es una conexión real en muchos casos. No es solamente un sueño que tú estás propiciando en tu ex. Sino que es un encuentro real. Porque los seres existimos cuando dormimos. No es que nos morimos o dejamos de ser. Simplemente cambiamos de plano y uno no tiene conciencia en el mundo de los sueños. Apenas uno recuerda algo. Pero es un plano de existencia más sutil. Donde uno puede encontrarse con guías espirituales, con familiares nuestros que han muerto, con una persona que amamos, con personas con las que estamos muy conectados. Es muy probable. Entonces, el encuentro de un ex en los sueños no es solamente un síntoma, una manifestación del endulzamiento. Sino que es un encuentro en el plano de los sueños con la persona. Entonces, es importante programarse para no transmitir agresión, reclamo, reproche. Porque si tú te encuentras en los sueños, conectas con alguna técnica para trabajar en los sueños, como explico yo con tu ex, lo que menos tenés que hacer es reproches. Si no, alejas a la persona. Si no, la magia blanca empieza a transformarse en magia de otro color o empieza a bajar la vibración. Bueno, simplemente esto espero que sirva.